Muchos dicen que estoy loco, que me la paso moteando No más porque siete días, yo me la paso chupando No se fijan por tan poco, si lo hago de vez en diario Con un cigarrón de boca, a todos les doy un pegue No más no les chupe tanto, no quiero se me acelere Que le pase la dosis, que ya perderé el guateque Saben que soy marihuana, marihuana moriré Es la vida que me gusta, y así la continuaré Cuando me llegue la muerte, chupando mota estaré Pa' toda mi gente de Patambarillo, Michoacán Y toda la gente de la Romita Guanajuato Me gusta pistear de todo, todo lo que me apendeje Que sea un coñac de los buenos, hasta un pinche pajarete Yo no desprecio a ninguno, no me gusta ser ojete Yo no me espanto de nada, no hay nada que me deslumbre Yo ya he tenido de todo, porque he estado yo en la lumbre Y hablando de cosas buenas, no hay que perder la costumbre Saben que soy marihuana, marihuana moriré Es la vida que me gusta, y así la continuaré Cuando me llegue la muerte, chupando mota estaré Yo no me espanto de nada, no hay nada que me deslumbre Y hablando de cosas buenas, no hay nada que me deslumbre Gracias.